¡Hey! ¡Víctor, víctor! Un santiaguero seguro sepa eso ¡Hey! ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Uhú! ¡Hola! Hay de un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada ¡Ese es Grimmel! ¡Mira quién llegó! ¡Grimmel! ¡Uhú! ¡Ven pa' acá! Contra todo el recuerdo yo Palabra de otros días que querés Un turno equivocado ¡Grimmel! ¡Grimmel! Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en la estrella y en ti Retacer Para darte mi vida ¡No me dicen Grimmel! Yo volveré ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Y la joyita para rena! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es lo! ¡Hey! ¡Papi, hey! ¡Papi, hey! ¡Papi, hey! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! De un lado tú, de un lado tú, borrándome las dudas con tus ojos, el otro yo, tomándole prestado el corazón. Y yo, 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 teniéndome las manos, yo, yo, quemándome los sesos, yo, buscando algún atajo, perdí de otros tiempos. Para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio de bajo el que soy yo, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, volando entre estrellas y en tigres. Para darte mi vida, yo volveré. Tú sabes que cumple 60, Pucamayma cumple 60. ¿Cuánto es que cumple Pucamayma? Pucamayma cumple 60. Pucamayma cumple 60. Pucamayma cumple 60. Pucamayma cumple 60. Para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio de bajo el que soy yo, para darte mi vida, para darte mi vida. Yo volveré, volando en una estrella y en tigres. Y renacer para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré. Yo volveré, volando en una estrella y en tigres. Yo volveré, volando en una estrella y en tigres. Y la agullita para la reina, volando en una estrella y en tigres. Gracias Creepy, gracias Fuerte el aplauso para mi hermano